no la puede entender don Santiago pero hay un popular, un personaje popular de redes sociales el negro Pila ha hecho mención a sus cuernos burlándose y ha dicho unos comentarios bastante vulgares el negro Pila lo comenté en un mensaje que es un brujo es un endemoniado o sea en otras palabras católico pues no ha conocido a Cristo sigue con los ojos vendados y por eso trata de tirarme leña porque la verdad le duele, la verdad le duele, en un mensaje lo dije, que así como tiene la piel de negra, así tiene el corazón podrido, porque no ha conocido a Cristo, el mentado Pila